Dying Light En Dying Light eres un agente especial enviado en una misión de rescate a Arran, Turquía, la cual ha caído presa de zombies. Al llegar, eres capturado por sobrevivientes hostiles, pero afortunadamente eres rescatado por otro grupo denominado Los Runners. Comenzarás a realizar misiones para ellos en busca de información de tu misión y saber lo que realmente ocurre en ese lugar. La historia tiene muchos clichés de películas o cualquier cosa que tenga zombies, por lo que se vuelve un poco predecible. Además, muchos personajes se pierden en la extensa y cansada trampa. Lo más interesante de este título de zombies es sin duda la dinámica de parkour bien implementada en el control, que te permite saltar y trepar de manera fluida donde sea. Arran está muy bien diseñada para que cada recorrido lo hagas con tu propio estilo. La exploración se vuelve más interesante en las noches, pues zombies superpoderosos merodearán las calles y tendrás que evitarlos, pues son extremadamente rápidos y fuertes. Obviamente en un principio lo harás de una manera limitada, porque tendrás que cumplir misiones o superar retos para subir de nivel en un sistema de árbol de habilidades, en el que puedes personalizar a tu personaje como tú desees, ya sea en fuerza, supervivencia o agilidad. Dying Light tiene misiones increíbles dignas de cualquier apocalipsis zombie. Sin embargo, la mayoría de las misiones secundarias son repetitivas, que se cumplen con solo ir del punto A al punto B. Gráficamente, la mayoría de los ambientes, arte y efectos cumplen con su cometido. Aún así, no deja de ser un juego de Techland sin bugs, pero estos no rompen tanto el juego. Dying Light es un gran sucesor de Dead Island. Es muy divertido si gustas de explorar y matar zombies, pero si buscas una experiencia mucho más completa, tal vez este no sea tu tipo de juego. Lo bueno, el parkour que te permite moverte por todos lados. Lo malo, misiones repetitivas y una historia aburrida. Calificación 7.0